Seguidores de Escape Perú, en estos momentos vamos a comenzar justamente con el encargado de Senami, ya que el día de hoy se celebra el día justamente de la Tierra. Vamos a comenzar en estos momentos con los tierras que tenemos ya en pantalla con los últimos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Escape Perú. Muy bien, ingeniero Ronald Jiménez, a ver una pregunta. Y también vemos ya el cambio climático que se está dando actualmente con sus estudios a nivel nacional. Tenemos ya una fecha establecida, se acerca a esta fecha. ¿Esto cómo está afectando a Teneco? Bueno, el día de hoy es un día muy importante a nivel mundial. Cada 22 de abril se celebra el día mundial de la Tierra. En Arequipa se han realizado diferentes actividades. Entiendo, hay un programa nacional de siembra de árboles que en Arequipa, en Caima, se ha realizado. Pero esto es en virtud a que queremos nosotros, de alguna forma, mitigar los efectos que hemos ido causando durante los 100 años de contaminación, de daño a nuestro planeta. El planeta ha sufrido mucho daño, es así que es bien raro ver a nuestro místico nieve a estas alturas del año. Las bajas temperaturas están permitiendo que todavía se mantenga, pero en los años anteriores hemos visto que nuestros nevados ya no tenían esa cobertura de nieve. Y eso es una evidencia bastante perjudicial para la población, para las comunidades biológicamente activas a nivel de las principales ciudades. Y esto es producto de que el calentamiento del planeta se ha ido cada vez más acelerando. Si bien es mínimo el calentamiento en promedio a nivel mundial de 1 grado centígrado, en algunos lugares 1.5 grados centígrados, pero si esto es un promedio global, es bastante perjudicial porque hay muchas especies nativas que son muy sensibles a estas variaciones de temperatura que han ido desapareciendo o migrando a otros lugares. Muchas especies de animales y plantas han ido ya siendo extinguidas. Y es por eso que llamamos a la conciencia de la población para que sigamos con estas prácticas de poder forestar, de poder realizar y evitar los cambios de uso de los terrenos agrícolas que Arequipa ha sufrido. Uno de los efectos que Arequipa se tiene bien claro es el nivel de intensidad de la radiación. Si bien la radiación permanece casi similar durante los últimos 100 años, pero el nivel de riesgo se ha incrementado debido a la baja humedad. Arequipa en los últimos años está registrando humedades mínimas de 10 a 15 por ciento, lo que antes se registraba entre 25 a 35 por ciento como humedades mínimas. El nivel de riesgo se incrementa por esta baja humedad. Es por eso que debemos seguir trabajando bajo esos escenarios de protección de la naturaleza. Bueno, en los últimos días ya ha ido descendiendo la temperatura. Si bien estábamos con temperaturas mínimas de 12 grados, ahora el día de hoy ha sido 9.2. y el aviso que estamos emitiendo o que hemos emitido para los próximos días involucra que las temperaturas mínimas van a descender todavía aún a 7 grados centígrados. Si bien 7 grados centígrados que vamos a registrar es bajo abrigo meteorológico, o una caseta o una habitación de la temperatura, de esas condiciones, pero el poblador que sale en primeras horas de la mañana a la intemperie va a tener una sensación de frío de aproximadamente entre 3 a 4 grados centígrados. Es por eso que es importante que salgan abrigados, no salgan bruscamente a estas variaciones de temperatura, porque esto va a hacer que se incrementen las enfermedades de la vía respiratoria. Ahora, respecto a ello también en las zonas más altas, ¿cómo va a ser la afectación del tema, por ejemplo, de animales también que hay en esas zonas? Generalmente, la afectación por las bajas temperaturas es la mortandad. Durante esta época del año es donde los caméridos comienzan a parir y las crías salen o nacen en condiciones muy frías. Si no tienen la ayuda necesaria para poder mitigar o minimizar los efectos de las neumonías que podía presentarse en el ganado, yo creo que los índices de mortandad se van a incrementar. Esperemos que el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura Agro-Rural haya hecho los trabajos necesarios como medidas de prevención frente a estas bajas temperaturas que vamos a ir registrando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, señores de Escampo de Corúa, acabamos de conversar justamente con el representante de CENAMI, que nos habla y nos dejó un mensaje muy importante también sobre el tema de cuidado, siendo el día de hoy el Día Mundial de la Tierra. La Tierra también ya nos está insistiendo de que va a haber bajas temperaturas en estos meses. No solamente este grima frígido que se va a sentir, va a afectar a la persona, simplemente también a los animales. Así que tomemos las acciones necesarias ante esta complicada temporada que se nos viene. Síganos en las redes sociales. Escampo de Perú informando por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.